Una vez que la Unión Europea ha dado luz verde al certificado COVID, llegan las presentaciones en sociedad para un documento que impulsará el turismo, según apunta el Gobierno. Además, el Ejecutivo ha explicado los países de origen que tendrán permitida la entrada en España. FITUR ha sido el marco de la presentación oficial del certificado verde Unión Europea COVID, una palanca que, según el Gobierno, impulsará la recuperación del sector y el repunte de nuestra economía con dos hitos clave. Hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado se publica la orden ministerial que permite la entrada de viajeros de países seguros no comunitarios, entre los que se encuentran los siguientes. En primer lugar, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, así como Reino Unido y Japón. Y además, a partir del 7 de junio, los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento, entre los que se encuentra un país muy importante también para nuestro sector turístico, como es el país de Estados Unidos, van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido, pues lógicamente, la pauta completa de la vacunación autorizada por o bien la Agencia Europea de Medicamentos o bien la Organización Mundial de la Salud. Este certificado digital facilitará la movilidad entre europeos con una serie de requisitos. El certificado digital es un documento sencillo, interoperable, que acredita que una persona bien ha sido vacunada, bien ha realizado una prueba PCR o antígeno o bien se ha recuperado de la enfermedad. Cuando una persona cumpla uno de estos tres requisitos, podrá usar el certificado digital para viajar de forma fácil, de forma segura, por todo el territorio de la Unión Europea. El certificado COVID va a ser gratuito y universal y facilitará la movilidad en la Unión Europea este verano, evitando las comprobaciones complejas.